Más de eso, cambia. Decidí que lo mejor es por ti y te queman todo aquí. Antes iba a tener un bebé tuyo, pero no me ha dios de ti mismo como yo. Yo todavía quiero hacer tres cargos de la niña que tiene que pasar. Tienes cincuenta años y te cambias. Tienes cincuenta años y te cambias. Tienes cincuenta años y te voy de ver. Tienes cincuenta años. Mira mi gato. Se metí por acá por mi espalda, mira. No, estoy grabando a mi gatito. Mi hijito, mira cómo se echa. Como gente se echa. Está cómoda. Qué cariñito. Tienes cincuenta. Tienes cincuenta y tan chocolate. necesitan sencillos ya, 10 horas te voy a ver este hay otro para cambiar si, a ver 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 me llenamos Gracias por ver el video